El pasado martes 26 de julio, en la clínica de las Américas, falleció el conocido rey del despacho, Darío Gómez, a los 71 años de edad en Medellín, Colombia, dejando detrás recuerdos que compartió con su familia y con sus seguidores a lo largo de su carrera, de acuerdo a los reportes preliminares, la muerte de Darío Gómez se habría dado a causa de un paro cardíaco, el cantante habría ingresado a la clínica, ya sin signos vitales, y fue llevado a la sala de reanimación, pero las maniobras avanzadas de resucitación cardiopulmonar no dieron resultados y se declaró su muerte a las 19.31 pm. Gómez era conocido por su buen carisma y facilidad con los medios de comunicación, razón por la que en más de una ocasión contó varias anécdotas de la complicada vida que tuvo cuando era joven, mismas anécdotas que también llegó a compartir en sus redes sociales. De entre todas esas historias, destaca aquella en la que confesó haber matado a su padre por accidente, después de una pelea que sostuvo tras malos tratos, además miembros de su familia, algo que se hacía común en su vida. De acuerdo a lo que contó el cantante en Caracol Televisión en el 2016, la muerte de su padre se dio de manera accidental, mientras Gómez buscaba defender a su madre de los ataques de su papá. La relación familiar no era nada buena, con su padre inclusive llegándolo a amenazar tanto a él como a sus hermanos de quitarles la vida. Los arrebatos de su papá incluían constantes maltratos y amenazas a su madre. Él llegaba y cuando tenía mucha rabia, pues de celos contra ella, decía que la tenía que matar. Incluso dijo algunas veces que él quería matarla a ella y también acabar con los hijos y que por último matarse a él, comentó. Después de aguantar por tanto tiempo los maltratos en casa, llegó el momento que lo dejaría marcado de por vida. Me le tiré encima y agarré la escopeta. Salí corriendo con ella a botarla a la huerta. No sabía que estaba montada, el tubo estaba para atrás. Apreté la uña sin saber que ya estaba con el gatillo arriba, porque él entró apuntándole a mi mamá. Se fue el tiro y maté a mi papá, este no conmovido. A pesar de todos los malos tratos, su madre expresó que su marido fue un buen esposo y padre, además de apoyar en todo momento a su hijo a pesar de lo que aconteció en ese día trágico. Gómez aseguró que le costó mucho vivir después de dicho momento amargo, pero que fue gracias al tiempo que logró reponerse y seguir adelante con su vida, la cual lo llevó hasta el estrellato que cosechó a lo largo de los años de carrera.